Saludos para Daniel Rubio 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 Sabi kachiyo shiyu nyalo Bekwa binasi balitubi Supuko ni ni yu unaka Hintami o koni ni yu Hintami o shakwe shak Anni matuyo bako ni yu Hintami o konirayo Hintami o koni yu Hintami o koni yu Hintami o koni ni Gracias por ver el video